Bienvenidos a un nuevo vídeo de química, este va a ser muy cortito pero me han preguntado por otro vídeo que si podía explicar cómo se hacía el látex, que bueno realmente si seguís la sala de química sabéis que ya lo hemos utilizado para el capítulo de los globos, que os los dejo por aquí arriba, pero vamos a fabricar sólo el elemento, el compuesto del látex y para ello vamos a necesitar carbono e hidrógeno, el hidrógeno ya sabemos que es 1, 1 y 1 en el constructor de elementos, vamos a necesitar 8, así que aunque esté cogiendo tantos vamos a dejar aquí 8 y luego necesitamos carbono que es 6, 6 y 6 y de este vamos a necesitar 5, así que voy a coger 5, los otros los dejamos ahí y con esto nos venimos al creador de compuestos y vamos a colocarlos y con esto es con lo que conseguimos látex, el látex recordamos que nos sirve para fabricar el objeto de los globos y en principio para nada más, pero bueno si queréis que haga algún otro vídeo con los casi 40 compuestos que podemos crear dejadmelo en los comentarios, se puede hacer sal, petróleo y otra serie de objetos que no vamos a poder utilizar para crear esos bloques especiales que ya os he enseñado en esta saga, pero bueno si alguien tiene interés dejadme en los comentarios, os recuerdo que también en la descripción tenéis el enlace a una captura de pantalla con los pasos que tenéis que dar para fabricar este elemento químico en caso de que queráis consultarlo, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!